El gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación, le hace increíble favor al gobierno de China. Así es, mexicanos y mexicanas. Bueno, esto no le va a gustar para nada a Estados Unidos. Se van a poner fúricos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, como ya saben, a Estados Unidos les encantan las guerras. ¿Qué es lo que quieren hacer con China? Obviamente una guerra por Taiwán. Y esto tiene que ver mucho lo que acaba de ser el gobierno de México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata, mexicanos y mexicanas? México reitera el reconocimiento del principio de una sola China. México reafirmó su amistad con China y ratificó el reconocimiento del principio de una sola China expresado hace 53 años ante la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, de ese florero. Hace 53 años, Estados Unidos le pedía a México que revisara su voto sobre si la República Popular de China podría o no recuperar su puesto en el Pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La historia ha mantenido la decisión tomada por el gobierno del entonces presidente mexicano, Luis Echeverría, en 1971. El gesto en público ante el Pleno de la Asamblea estuvo acompañado, horas después, de una respuesta en privado al representante del Departamento de Estado durante la administración de Richard Nixon. Desde el legislativo mexicano condenan las políticas injerencistas que intentan imponer a Estados Unidos sobre el asunto de Taiwán y desconocer en la acción la resolución internacional que habla de una sola China. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Esto ya tiene tiempo que México lo hizo, pero pues siempre se va rectificando esta acción de China. El embajador Shang Rung indicó que los países que han establecido relaciones diplomáticas con China deben seguir el principio de tres no. ¿De qué trata? Bueno, dice, es decir, No sostener contactos oficiales con la región de Taiwán. No firmar acuerdos de naturaleza soberana con las autoridades de Taiwán. ¿Y qué han hecho? ¿Cuál es el país que hace todo lo contrario? Pues Estados Unidos. Y no apoyar la participación de Taiwán en organismos regionales e internacionales donde solo los estados soberanos pueden ser miembros. director por Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Fernando González, dijo que en cinco décadas hemos logrado una relación madura, una relación integral basada en una interlocución política permanente. Esa, el principio de una sola China, es la posición del gobierno mexicano. ¿Ya escucharon bien, mexicanos y mexicanas? Y esa es la posición que reafirmamos y reafirmaremos en cualquier espacio que nos encontremos. Y justamente lo que les decía, Estados Unidos busca este conflicto para desestabilizar a China y debilitarlo. Obviamente va a estar muy difícil, porque este conflicto se llevaría a cabo casi casi en el territorio de China. Si recuerdan, Taiwán es una isla pegada a China. ¿Y quiénes son los taiwaneses? Bueno, cuando era el imperio chino, pues era, en este caso se podría decir que eran los de la derecha. Bueno, fue la parte perdedora de la revolución china. Entonces se fueron a esa isla, pero todos son chinos. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Bueno, ellos dicen, es que Taiwán es independiente, Taiwán es otra nación. Entonces, este es el principio de China, que solamente hay una China. Y pues desde ahí Estados Unidos quiere hacer el conflicto, quiere buscar desestabilizar a China. ¿Y qué es lo que está haciendo? Mandando armas, mandando dinero y todo lo que hace Estados Unidos para provocar conflictos, sobre todo. Y como les decía, va a ser muy difícil porque están a un lado de China. Ellos creen que teniendo muchos portaaviones y buques pueden lograr. Pero como es una cuestión de logística, la logística en las guerras son las que ganan los conflictos, en pocas palabras. Y China está a un lado, ahí tiene toda su base, ahí tiene su país. Entonces, en cuestión de estrategia, de estrategia militar, la tiene de perder Estados Unidos. Pero bueno, esto es lo que está reafirmando el gobierno de la Cuarta Transformación. Su principio de apoyar a China con esta cuestión de que solo existe una China. Vamos a escuchar qué dicen por esta cuestión un medio que se llama CGTN Español. Es un medio chino, obviamente, que dice por esta cuestión de México. Hace 53 años, Estados Unidos le pedía a México que revisara su voto sobre si la República Popular China podría o no recuperar su puesto en el Pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La historia ha mantenido la decisión tomada por el gobierno del entonces presidente mexicano Luis Echeverría en 1971. El gesto en público ante el Pleno de la Asamblea estuvo acompañado horas después de una respuesta en privado al representante del Departamento de Estado durante la administración de Richard Nixon. No puede la soberanía partirse en dos, no puede dividirse. La soberanía es única, es indivisible. Y nos queda claro que quien tiene la casi totalidad del territorio, de la población, y en cinco décadas hemos logrado una relación madura, una relación integral, basada en una interrupción política permanente. Así, esa es la posición del gobierno de México y esa es la posición que reafirmamos y reafirmaremos en cualquier espacio el que nos encontremos. Así se reafirma que México no tiene revisión sobre su relación con China ni reparos ante el artículo 2758, que resume el principio de una sola China, aprobado por mayoría en la ONU. Los países que han establecido relaciones diplomáticas con China deben seguir el principio de tres no. No, es decir, no sostener contactos oficiales con la región de Tawán, no firmar acuerdos de naturaleza soberana con las autoridades de Tawán y no apoyar la participación de Tawán en organismos regionales e internacionales donde solo los estados soberanos pueden ser miembros. Desde el legislativo mexicano condenan las políticas injerencistas que intenta imponer Estados Unidos sobre el asunto de Tawán y desconocer en la acción la resolución internacional que habla de una sola China. Lo que en realidad están tratando de hacer es alterar el estatus de Tawán como parte de China y crear dos Chinas o una China, un Tawán. Como parte de una estratagema política que es utilizar a Tawán para contener a China, estas acciones en violación de la resolución 2758 y el derecho internacional son un grave incumplimiento de los compromisos políticos asumidos por estos países. En medio de tal intervencionismo también rechazan las formas de alejar a Beijing de América Latina aplicando aranceles a productos chinos y amenazas a socios estratégicos de China en la región. ¿Qué tenemos como pendiente? La firma de la franca y la ruta. Y tenemos como pendiente modificar la cláusula que en el T-MEC nos impusieron desde Estados Unidos para poder establecer tratados de libre comercio con China. Y en este sentido creo que el pueblo mexicano, libre y soberano, puede y debe hacerlo. Dentro de ese trabajo también va en la agenda legislativa y política el seguir reconociendo y pregonando el principio de una sola China dentro y fuera de México, más ahora cuando se quiere desconocer, dice, el derecho internacional, CGTN en español. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Como les digo, esta resolución está en la ONU. Está en la ONU y así poniéndolo como ejemplo. Es como si, es un ejemplo, eh. Es si como Nuevo León estuviera muy grande la oposición de aquí en México contra el presidente AMLO. Bueno, y que llegue a Estados Unidos y que diga, bueno, es que Nuevo León es un estado independiente, es otro país. Dices, oye, pues si Nuevo León, pues también ellos son mexicanos. Y parte de la población en Nuevo León que diga, que haya división, que diga, no, no, nosotros somos mexicanos y que diga, no, nosotros somos neolenses y somos independientes. Y luego ya llega a Estados Unidos, empieza a introducirse ahí y empieza a mandar equipamiento armamentístico, dinero y pues ¿para qué? Para desestabilizar México. Así das de cuenta, está siendo en China. Así está siendo, así está siendo esta jugada a Estados Unidos, en Taiwán sobre todo. Y bueno, si pudieron escuchar, pues sobre todo lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio, pues obviamente nosotros estamos amarrados al T-MEC por obvias razones, por geopolítica, pero también se pueden hacer relaciones con muchos países, somos un país soberano. ¿Y qué es lo que implica estas acciones? Bueno, pues se abren nuevos caminos con China. Por si no lo pudieron ver, hace pocos días se abrió el primer vuelo directo con China. Dice, misión cumplida, uno de los vuelos más largos del mundo procedentes de Shenzhen, China, llegó a la Ciudad de México, este 11 de mayo, la aerolínea China-Souder Airlines, reanudó la ruta entre Ciudad de Shenzhen, China y la Ciudad de México. Y esto tiene que ver, mexicanos y mexicanas, ahora sí con esta foto que les puse al principio. ¿Se acuerdan la reunión bilateral que tuvo el presidente AMLO con su homólogo, el presidente de China, Xi Jinping, en esta cumbre que se llevó en Los Ángeles, en Los Ángeles, en San Francisco, Estados Unidos? ¿Qué dijeron en ese momento, ese saludo? Dijeron, vamos a llevar las relaciones entre México y China a lo máximo. Bueno, estas son lo que se está haciendo, sobre todo lo que les acabo de mostrar y esto, lo que viene siendo el comercio. Y sobre todo, pues toda la inversión directa que está haciendo China. Inversión extranjera directa, perdón. Que está haciendo China con muchas maquilas, muchas fábricas, sobre todo de autos eléctricos. Y como pudimos escuchar también ese reportaje de ese medio chino, ¿qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? Bueno, imponer aranceles a todo lo que está haciendo China aquí en México. Porque creen que de esta manera China se va a introducir a Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, sobre todo por el T-MEC. Porque como todo lo que está hecho aquí en México, se puede introducir a Estados Unidos y Canadá. Bueno, Joe Biden ya salió que va a introducir aranceles de hasta 100% en los autos eléctricos y Donald Trump también. Donald Trump fue el primero y luego le siguió Biden. Pero lo que ellos no saben es que realmente China está viendo que México es un mercado importante. porque los productos que están haciendo, ahora sí como los celulares, el Xiaomi. No sé si han escuchado esa frase de que Xiaomi, ¿cómo lo relacionan? Calidad-precio. También con muchos aparatos electrónicos y sobre todo los autos. Tienen muy buena calidad y están a muy buen precio. Porque si ven los autos estadounidenses y los autos europeos y japoneses, pues están muy caros. Y lo que te está vendiendo aquí China con sus autos chinos, pues son de muy buena calidad y están a muy buen precio. Y sobre todo se están haciendo aquí en México. Sobre todo lo que yo he visto bastante son las trocas. Ya hay bastantes trocas aquí en México. YAC, BYD, etcétera, etcétera. Y no se compara una troca del año. Chevrolet o Ford, que están como a un millón trescientos pesos. A estas trocas, por ejemplo, la YAC está a seiscientos mil pesos. Está casi casi a la mitad de precio. Y vean, ¿qué comunica la Embajada de China en México? Damos la bienvenida al Embajador de México en China. Jesús Seade y a los compatriotas chinos y amigos mexicanos que llegan a México en el primer vuelo directo. Y aquí está este acto. Ya después de rociar el avión, como se le hace, como se hace lo conducente. Cuando se hace una festividad, una bienvenida. Ya lo recibieron ahí. Y deseamos que las relaciones México-China y China-América Latina vuelvan, vuelen más alto y más lejos. Como les digo, todo esto fue gracias a que el presidente Amno y el presidente China pues llevaran las relaciones a lo más alto. Eso fue lo que se acordó en aquella cumbre bilateral en San Francisco. Y eso también tiene que ver al principio de año, donde justamente en el Palacio Nacional llegó el Embajador de China de México, Shang Rung, con él el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Me da mucho gusto recibir al ciudadano embajador de la República Popular de China, el señor Rung, que está aquí con nosotros. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Como pueden ver, es una persona joven y yo agregaría, muy inteligente y son muy buenas las relaciones que tenemos con el pueblo y con el gobierno de China. Estamos agradecidos por el apoyo que recibimos desde la pandemia. No se nos va a olvidar y ahora también nos están ayudando a conseguir enseres domésticos para damnificados de Acapulco y Coyuca y están cumpliendo puntualmente con todos los compromisos. Por eso me da mucho gusto recibirlo aquí en la oficina. Señor presidente, con mucho gusto le quiero entregar la mascota oficial del gobierno chino para el año de Tragón, que empieza el 10 de febrero. Es un símbolo de la buena suerte. De hecho, este Tragón tiene el nombre de Tragón de Buenaventura. Deseamos, a través de esto, prosperidad, paz y también buena cosecha para México. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y un saludo al presidente. Muchas gracias. Y desde luego un abrazo cariñoso al pueblo hermano de China. Muy amable, presidente. Pues ahí está, de volada, mexicanos y mexicanas. Se ve que están magníficas las relaciones entre China y México. Y pues ya todo lo que acabamos de ver, este vuelo comercial directo desde China y pues de que México vuelve a, sobre todo, pues hace el reconocimiento del principio de una sola China. Y bueno, nos vamos a lo que viene siendo lo de los autos eléctricos, lo que les había mencionado hace unos instantes. Dice, hoy en la actualidad, 13 marcas de automóviles de China están operando en México. Se espera que para el 2024, o sea, este año, ya haya 18. Y fíjense, así fue el camino que está implementando China aquí en México. Llegada de las primeras marcas chinas a México en BYD en el 2016. Chirei 2017, 2019 MG y es Psyche, que yo creo que es la misma compañía. Jack 2020. Estos fueron las primeras trocas que empecé a ver. Bike, Chang'an 2022 y GMC en 2023. Bueno, y fíjense, esto es parte de las fábricas aquí en México. Dice, la marca de automóvil China, Jack, que ensambla sus vehículos en México, anuncia que ha colocado 65.000 unidades entre 2017 y 2024. Fíjense, la evolución histórica de ventas ya en México, como si haya un incremento exponencial. Exponencial tremendo. Y sobre todo porque ellos, ¿qué ven? ¿Qué ven los chinos aquí en México? Y México es la puerta para América Latina y también, obviamente, para Estados Unidos. Ellos van a tratar también llegar a ese mercado, pero no es como lo que piensa Donald Trump o Joe Biden. No es como lo que piensan los gringos de que no, ellos se están poniendo aquí en México para entrar solamente a nuestro mercado. No, no, no. Dice, México, el paraíso prometido. Dice, ¿cómo China está dominando el mercado de vehículos eléctricos con bajos precios? B.Y.D., Jack, Guili y Cherie están irrumpiendo en el mercado mexicano con vehículos electrificados a precios competitivos. Su secreto, controlan toda la cadena de producción. Y además, porque tienen buena calidad y calidad-precio. Es así como se marca China. Y no solamente eso lo han pronunciado los competidores, sino sobre todo Estados Unidos. Se han quejado de que China está inundando al mundo con productos de muy buena calidad y a bajo precio. O sea, esa es la queja. Bueno, porque ellos no hacen lo mismo. Ahí sí no les gusta la competitividad. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, quieren poner aranceles. Porque aquí se les va a ir el mercado. He estado también viendo a los propios estadounidenses cuando van a China y ven a estos carros. Dicen, hombre, ya sabemos la razón por la que el gobierno de Estados Unidos no quiere que vean estos productos. Porque les va a echar a perder sus negocios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que te venden los vehículos a precios extremadamente caros. Y sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia más la inflación. No, hombre. Está viendo los precios de las trocas. Por ejemplo, en Estados Unidos, una troca más o menos costaba como a... Una troca grande costaba entre 40 mil y 50 mil dólares. Ahora ya cuesta 60 mil, 70 mil, 80 mil dólares. O sea, casi un incremento del 20, 30 por ciento. B.Y.D. planea instalar nueva planta de vehículos eléctricos en México. Todas las plantas están viniendo hacia México. Plantas automotrices. Y no solamente eléctricos mexicanos y mexicanas. Hay de combustión interna. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Estados Unidos planea bloquear autos eléctricos chinos fabricados en México. Pues los tiene planeado bloquear ahí en Estados Unidos. Por lo mismo. Porque si ven los estadounidenses esta calidad y precio. Pues allá que van a tener que hacer. Que van a tener que hacer la competencia. Que van a tener que hacer Ford, Chevy, Toyota, etc. Bueno, van a tener que subir la calidad y bajar los precios. Así es como realmente funciona el libre mercado. Justamente de lo que ellos se consideran capitalistas. De lo que es la libertad económica. Pero aquí, aquí sí no les conviene. Aquí sí bloquean. Aquí lo que ellos quieren, en este caso Estados Unidos, es el monopolio. Pero bueno, mexicanos y mexicanas. ¿Cómo ven esta parte de México? De hacer el reconocimiento del principio de una sola China. A ver qué pasa con Estados Unidos. Porque ya saben que son muy cualquier cosita. Y ya quieren invadirnos Estados Unidos. No nos vaya a querer aplicar lo mismo que a China. Pero bueno, somos un gobierno soberano. Y pues nosotros sabemos con quienes hacemos negocio. También con Estados Unidos no pasa nada. Pero aquí somos soberanos. Y tenemos buenas relaciones con China. Espero que les haya gustado esta información. Mexicanos y mexicanas, compártanla. Es muy importante que tengan excelente día. Y nos vemos al rato. Saludos.